¿Qué es San Sebastián? Quiero decir que primero insistentes, realmente me persiguieron para conseguir la conferencia y después un apoyo continuado de todo el proyecto. Hemos venido aquí muy a menudo para poder preparar todas las cosas adecuadamente y la verdad que tanto la gente de Cursal como Convention Bureau nos ha estado ayudando para conseguir lo normal, que es una buena organización, pero también pequeños detalles que ha hecho que los conferenciantes se sientan muy satisfechos y estén contentos y espero que vuelvan a la ciudad. ¡A disfrutarla!